¿Qué pasaría si nuestro planeta se acercara demasiado a un agujero negro? Bueno, según la ciencia ficción, seríamos absorbidos y llevados a un universo paralelo, o incluso hacia el futuro. Pero, en realidad, no sería tan divertido. Nuestro planeta sería desintegrado, pedazo a pedazo, comenzando con nuestra atmósfera. ¿Y si nos movemos un poco más hacia atrás? En lugar de que el agujero negro esté justo a nuestro lado, ¿qué tal si lo trasladáramos al centro de nuestro sistema solar? ¿Aún así acabaría con nuestro planeta? ¿Y qué le haría a nuestro sistema solar en conjunto? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si el sistema solar orbitara un agujero negro. Este agujero negro tiene la misma masa de nuestro Sol. Si los pusiéramos juntos, los dos objetos orbitarían entre sí a una distancia cercana, aproximadamente un décimo de la distancia entre la Tierra y el Sol. Esto significa que nuestro sistema solar estaría orbitando un punto local con el doble de la masa del Sol. En consecuencia, los planetas tendrían que orbitar más rápido para evitar ser arrastrados hacia el interior. Un año en la Tierra disminuiría de 365 días a 258. Y la cantidad de energía del Sol variaría a medida que orbitara más cerca y más lejos de la Tierra. Aparte de eso, la vida sería muy similar. Pero, ¿qué pasaría si sustituyéramos nuestro Sol por un agujero negro? Bueno, tendríamos mucho más de qué preocuparnos que solo la duración de un año. Lo que, por cierto, terminaría en un abrir y cerrar de ojos. El mayor problema al que nos enfrentaríamos si sustituyéramos el Sol por un agujero negro sería la ausencia de energía solar. El planeta Tierra se oscurecería por completo. Gracias al infame efecto invernadero de nuestro planeta, la temperatura global no se reduciría instantáneamente. Pero, después de la primera semana, la temperatura media de la superficie de la Tierra caería a 0 grados Celsius y luego a 101 grados Celsius bajo cero al final del primer año. Podrías pensar que la conversión de nuestro planeta en un mundo de hielo sería algo bastante malo. Pero apenas estamos comenzando. Sin la luz solar, no habría fotosíntesis, el proceso por el cual todas las plantas generan alimentos. Las plantas pequeñas morirían en cuestión de días. Esto crearía un efecto dominó a lo largo de toda la cadena alimentaria, haciendo que todos muramos de hambre con el tiempo. Pero tal vez haya una manera de obtener energía utilizable de un agujero negro. Y todo comienza con algo llamado CMB, por sus siglas en inglés. CMB, conocido en español como radiación de fondo de microondas, es la débil radiación que quedó tras el Big Bang. Teóricamente, si un agujero negro gira lo suficientemente rápido, puede comprimir la radiación CMB en longitudes de onda ópticas, las mismas que emite el Sol. Las longitudes de onda se canalizarían en un haz estrecho. Y antes de que te des cuenta, nuestro planeta tendría energía utilizable una vez más. Pero hay un truco. La rotación más rápida del agujero negro también acercaría las órbitas planetarias a un punto de no escape. Para que las órbitas planetarias permanezcan estables y eviten ser absorbidas, la velocidad orbital de los planetas tendría que estar cerca de la velocidad de la luz. Esto significa que un año en la Tierra terminaría en un abrir y cerrar de ojos. Una fiesta de Año Nuevo muy corta, ¿no? Pero no hay tiempo para preocuparse, pues tenemos problemas más grandes. Si objetos como meteoros, satélites o basura espacial son absorbidos por el agujero negro, el resultado será una ráfaga de radiación que se dirigiría hacia nosotros. Y cuando la radiación llegue a nuestro planeta, arrasará con nuestra atmósfera, acabando así con cualquier cosa en su camino. Aunque el Sol puede ser molesto a veces, cuando hablamos de objetos a orbitar, siempre podría haber una peor opción. La próxima vez que mires el cielo soleado, valóralo, pues algún día desaparecerá. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.